¿Podrá cumplir con esa ambiciosa agenda, Xavier? No, no porque... ¡Imposible! ¡Qué optimismo, ¿no? No hay tiempo, María, Muni. No hay tiempo porque, además de que la lista es demasiado larga como para cumplir, como sabemos, los segundos mandatos en realidad no duran cuatro años. Cuando lleguemos a las midterms, a las elecciones legislativas de noviembre de 2014, el ascendente del presidente ya empieza a disminuir progresivamente y todo el mundo está ya más focalizado en otras cosas. Lo que Obama presentó para mí fue una segunda parte del discurso de la toma de posesión de hace tres semanas, del 21 de enero en el Capitolio, y si es cierto que hubo algunas cuestiones relativamente novedosas que no sabíamos, como por ejemplo el número exacto de tropas de Afganistán que van a regresar en el transcurso del próximo año, había otras, como muy bien decía María, ahora micrófono cerrado, que dejan un poquito de la verdad un mal gusto, porque reforma de la inmigración, nada nuevo, nada concreto, esa laundry list, esa lista de cosas que sabemos que él quiere hacer, pero sin ninguna concreción absoluta, ¿no? Por lo tanto, muy ambicioso sí, muy pensando en la clase media, ese aumento del salario mínimo de hasta un 25% que propone, pero también es cierto que Obama propone y el Congreso dispone, con lo que ya veremos qué es lo que ocurre. Exactamente, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Xavi, lo que pasa es que es una agenda muy ambiciosa, él tiene que presentarlo todo, ponerlo ahí sobre la mesa, ¿no? Y yo digo que si logra una o dos cosas de esa lista de deseos, ya sería en sí una gran transformación para el país. O sea, imagínense ustedes que en un par de años, toda la población indocumentada de Estados Unidos ya tenga, ya esté en la vía para ganarse la legalización y la eventual ciudadanía. Eso sería en sí un gran logro y es además una deuda pendiente que tiene él con el electorado hispano en Estados Unidos. La economía, ya quedó claro ayer, que esa va a ser su máxima prioridad. Salió típicamente con la defensa de la clase media. ¿Por qué? Porque la clase media es la que ha sido más golpeada por toda esta crisis, las secuelas de esa crisis que todavía seguimos teniendo. Esta mañana, por ejemplo, yo comentaba con una agente de bienes raíces que le pareció el discurso y ella me decía, bueno, sí, muy bonito y todo, pero seguimos en la crisis de la vivienda. Y dependiendo de en qué estado vivas, la crisis puede ser más o menos. Pero que hay todavía muchos baches en el camino para la recuperación económica que quiere el presidente Obama. Una agenda muy ambiciosa. El Congreso, ahí lo que quedó claro también es que él va a necesitar la ayuda del Congreso, el trabajo bipartidista en el Congreso para sacar a flote todas estas propuestas que presentó. Por ejemplo, esta idea de expandir la educación preescolar en Estados Unidos, bueno, requiere dinero. Y ese dinero tiene que salir de alguna parte. El país tiene un déficit. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar esos programas? Está por verse... ...de los acuerdos que haya habido, porque según él... Bueno, pero imagínate tú, estamos a dos semanas y media, a dos semanas y media de que el país forzosamente tenga que hacer recortes al gasto público. Eso significa que todos los programas sociales van a sufrir algún recorte. Pero no va a ocurrir, María, eso no va a ocurrir. Como sabes, es decir, va a haber una prórroga de nuevo, que es el kick the camp down the road que tanto gusta aquí, y entonces se va perpetuando esta prórroga permanente y en esta ciudad termina no haciéndose nada en serio. De todos modos, hay una cosa clave, y no querría interrumpir a Edwin, que todavía no ha comentado nada, pero si me permites, una cuestión muy importante para mí es que esa apelación a la clase media, para mí lo que Obama hace ya es, aparte de creerse una agenda, construir su legado. Es decir, Obama está revirtiendo como este país ha vivido en los últimos 30 años, a costa de Ronald Reagan, que dijo, el gobierno es el problema. Lo que Obama nos está diciendo es, el gobierno es la solución. Lo que pasa es que tiene que ser un gobierno inteligente, un gobierno eficiente, un gobierno sensato, un gobierno que dedique los dólares allí donde es necesario. Pero ¿quién determina cuáles son las inversiones? Claro, ahí está la cuestión. ¿Quién determina eso? Y para muchos republicanos, ni un euro, perdón, todavía estoy en Europa, ni un dólar tendría que decir para puentes, para arreglar puentes y otras cosas. Y eso es un problema de infraestructuras para ese país. Un gobierno destinado a mejorar la vida de la gente. Edwin, el discurso fue una lista de mercado ambiciosa y ideológicamente muy clara. Al final tuvo un toque emotivo bastante sorprendente con respecto al control de armas y con las personas que había en el público. ¿Qué opinó usted de ese cambio de tercio tan dramático que hubo al final del discurso? Fue la parte más emotiva del discurso, sin duda. Y Obama me parece que acertó en una cosa y fue llevar y ponerle cara a las personas que han sido víctimas de un problema tan álvido en los Estados Unidos como es todos estos ataques con armas que se compran legalmente en las tiendas. Él decía, votemos por Gabriel Giffords, la congresista que sufrió el ataque en Arizona hace un par de años. Después votemos por las víctimas en Newtown, los niños que murieron en diciembre, desafortunadamente. Eso fue un hecho que me parece a mí acierta porque en el tema de la política y especialmente en los Estados Unidos, la imagen es todo. Lo que tú proyectas por la televisión es muy importante. Ahora, estoy completamente de acuerdo con sus colegas. Obama no va a ser capaz de hacer cumplir todo lo que prometió de todos los análisis de la prensa estadounidense o el que más me gusta es el de Washington Post. Obama fue tan ambicioso que propuso todo lo políticamente viable y lo políticamente inverosímil. Se le fue la mano. Fue realmente dramático el final del discurso del presidente Obama y fue también razón de titulares la réplica que hizo Marco Rubio inmediatamente después. La tradición en Estados Unidos es que después del Estado de la Unión, una persona escogida por el partido opositor hace una réplica un poco planteando la agenda del otro partido, en este caso Marco Rubio, hispano-republicano. ¿Cómo le fue a Marco Rubio hoy? Pues un desastre, ¿no? Sinceramente lo califico de desastre. Sé que es... Sé noble, sé noble. Lo soy, María. Pero es que la verdad, para los telespectadores que no hayan tenido la oportunidad de verlo, yo creo que es un momento para recuperar inmediatamente en sus canales de YouTube, en NTN, donde puedan verlo. Marco Rubio se le seca la boca y a medio discurso recupera una botellita de agua y se pone a beber un poquito y regresa al agua, sale de cámara, como estoy saliendo yo ahora. En fin, desde el punto de vista de la imagen, como muy bien Edwin decía, la imagen es imprescindible en Estados Unidos, es un colapso monumental. Es decir, no estamos recordando... Hoy estamos hablando de esto y no de un discurso donde él puso los puntos sobre las sillas respecto a lo que él cree que es un error de Obama de forzar todavía más la política fiscal de este país. Y ese es un mensaje importante desde el punto de vista republicano, pero es que Rubio colapsó a partir de ese error de recoger el agua y beber. Yo creo que esa es una imagen que lo va a perseguir durante la supuesta campaña presidencial para el 2016. María, al margen de ese Watergate que han llamado en el Twitter, él se presentó como un hijo de inmigrantes, como una persona del común, que es una imagen que contrasta con la, por ejemplo, de Mitt Romney. ¿Le funcionará ese discurso? Bueno, es que tenemos que entender el contexto de por qué lo planteó él de esa manera. Primero, él tenía que presentar una narrativa personal de un ciudadano de a pie que surge de la nada, hijo de inmigrantes cubanos. Él dijo en el discurso que, bueno, él vive todavía en un barrio de extracción obrera, gente jubilada, gente que lucha por su sustento diario, gente que depende de los programas de Medicare y del Seguro Social, etc. Él quiso presentar un rostro humano para el Partido Republicano que ha sido afectado por esta imagen de que defienden los intereses de los ricos. Entonces, parte de su misión ayer era no solo atacar la política económica de Obama, sino también presentar ese lado humano, ese rostro humano del Partido Republicano. Lamentablemente, en cuestión de segundos, toda la buena labor que había hecho hasta ese momento, se le fue, se le esfumó, por ese error monumental de tomar un traguito de agua. Bueno, en la mañana, esta mañana, estuvo él en los programas de televisión. Él tiene, yo lo he entrevistado a él en muchas ocasiones, y él tiene un mucho, es muy carismático, es muy accesible a la prensa, tiene buen sentido del humor, y hoy en la mañana, pues estaba diciendo, bueno, ¿qué quieren que haga? Me dio sed. Acababa de grabar la versión en español del discurso, se le secó la boca, le dieron una botellita de agua, y él va y la agarra y toma un sorbo, ¿no? Edwin. Bueno, yo lo estuve viendo a él en la Convención Nacional Republicana de Tampa el año pasado, su discurso fue uno de los mejores de ese encuentro, estuvo monumental, y yo creo que este tipo de errores son fatales para una persona como él, que claro está, quiere ser presidente. Cuando tiene la oportunidad de proyectar su imagen ante todo el país, en un lugar importante de la televisión estadounidense, no puede cometer ese tipo de errores. Yo sé que en la próxima campaña presidencial, si él va y si gana las primarias, va a ser usado en su contra en toda esa propaganda política aquí en los Estados Unidos, esa imagen de él tratando de coger el agua, va a ser algo más o menos así, algo que lo van a hacer ver un poco ridículo. Bueno, hoy vamos a ver qué hacen los comediantes, porque yo te puedo garantizar que se lo van a comer vivo. Y recordemos también que este es el momento que tienen bajo los reflectores para presentarse ante un público nacional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente anoche salieron comparaciones con lo mal que lo hizo el gobernador republicano de Louisiana en el 2009, va viviendo, hay quienes dicen que ahí él sepultó sus ambiciones presidenciales. De todas maneras, si se nos acaba el tiempo para esta sección, es una trampa de seguir a un orador como el presidente Obama e inmediatamente después. De todas formas, es un escenario difícil para Marco Rubio. Gracias. 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 Gracias.